Vice Ministro, la primera pregunta, vamos a empezar por lo más grave que saltaba el día de ayer y que ya se habla en estos momentos de que Bruno Marabel habría denunciado, habría contado que le pidieron que interceda o que le pidieron su concurso para asesinar a Cristian Turrini. ¿Qué medidas van a tomar sobre Cristian Turrini para garantizar la vida de este señor Vice Ministro? Bueno Marabel, con relación a la situación del señor Turrini, estamos tomando las precauciones debidas justamente para darle la seguridad dentro de las posibilidades de la integridad física del mismo y de su vida. En el transcurso, justamente unas semanas atrás, yo le pude recibir justamente a una de sus abogadas y a un familiar suyo, donde me venían a manifestar justamente la preocupación que tenían con relación a la integridad física de Turrini, por supuesto hechos de amenaza en contra de su vida. Nosotros particularmente del Ministerio de Justicia no recibimos ningún informe por parte del señor director de la presidencialidad de Concepción, poniéndonos de manifiesto esas situaciones, pero de igual manera se toman las precauciones correspondientes a los efectos de que él pueda tener un resguardo de su vida y de su integridad. Claro, no es indicativo el hecho de que el director del penal no haya informado. Recordemos en el caso Villarrica, nos informaron un pito también y había sido que dos acusados, denunciados, sospechados de narcotráfico se fueron llegando por sus propios medios. Acá hay una noticia que se hizo pública y la denunciaba la abogada de Turrini el día de ayer. ¿Seguirá Turrini en esa penitenciaría o estaría, analizan la posibilidad de aislarlo, enviarlo a otro lugar? Claro, Mabel, a lo mejor se entendió un poco mal lo que manifesté, pero lo que quiero decir nada más es que no tenemos justamente un informe o uno tenemos situaciones de amenazas en contra de él, pero de igual forma, como bien dije, se toman las precauciones de justamente tenerlo en un lugar aislado, en un lugar donde él pueda estar de forma tranquila. Todo esto lo estamos manejando justamente con gente de inteligencia, también de la Policía Nacional, tengo entendido que el interés o lo que están queriendo justamente familiares y abogados es llevar a Cristian Turrini a Viñazcue o a la agrupación especializada. Entonces, esta situación es justamente el día de ayer, tengo entendido que él tuvo su audiencia con el juez solicitando justamente una vez más su traslado a estos centros que mencioné. Tengo entendido que hay varios pedidos que fueron rechazados por los jueces, entonces los abogados y familias están queriendo que de manera administrativa el Ministerio de Justicia pueda trasladar a esta persona a Viñazcue o a la agrupación especializada, cosa que es materialmente imposible para nosotros, ya que estos centros no están a nuestro cargo. Indefectiblemente tiene que ser por orden judicial. Ya, bueno, pero la orden judicial también puede ser dada a partir de una intervención de ustedes como responsables de la vida. Sucede que en toda, digamos, en toda materia penitenciaria, el Estado toma el control de la vida de los reclusos y es responsable de la vida, la integridad, la salud, todo. Si hay indicios como están saliendo a la luz, necesitan ustedes el informe del director de la cárcel, necesitan que necesariamente sea un juez el que tome la iniciativa o a iniciativa de ustedes puede ser tomada también una decisión política, por llamarlo de alguna manera. Bueno, Mabel, como te mencionaba, al tener en cuenta que tanto Viñazcue como la agrupación especializada o cualquier otro centro de seguridad, pues llámese Senat también, no está dentro de nuestra competencia. Nosotros como Ministerio de Justicia y como Estado, y como tenemos a estas personas dentro de nuestro sistema penitenciario, estamos obligados a garantizar justamente la seguridad de ellos. Lo que nosotros estamos facultados a hacer es justamente realizar estas acciones de, por lo menos, tenernos en un lugar más tranquilo, en un lugar aislado de toda la otra población, que él mismo pueda recibir sus visitas dentro de ese plan de seguridad. Ahora bien, de ser estas amenazas ciertas o palpables, o que el jefe de seguridad, tanto el director de la penitenciaría, quienes están día a día justamente con esta persona en ese lugar, nos ponen de manifiesto que son estas realidades que se están viviendo, claro que nosotros mediante nota podríamos poner a conocimiento también del Poder Judicial y que puedan tomar la determinación correspondiente de trasladar o no a esta persona a estos centros que mencionaste. Claro, pienso nomás, dice Ministro, usted me corrige porque tiene más conocimiento que yo, que por menos cosas que esta denuncia se ha trasladado gente, una penitenciaría otra y creo que últimamente por lo menos tenemos la posibilidad de emboscada, creo que la vez pasada hablaban de que también Mingaguazú se había inaugurado, ¿verdad? O sea, ¿habría lugares con mayor seguridad para ser trasladado o físicamente no tienen a dónde llevarlo? Bueno, estas posibilidades que mencionaste se podrían manejar también, ¿por qué no? Ahora bien, la situación de llevarlo a él a una suerte de régimen especial, tendríamos que analizarlo ya que el criterio que estaríamos tomando en este caso no es el de peligrosidad con relación a él, sino que lo peligroso que es para él estar con otras personas privadas de libertad por su integridad física. Entonces, ¿podría ser una opción llevarlo en estos nuevos centros penitenciarios? ¿Por qué no? Y son situaciones que estamos manejando justamente como una posibilidad, a más de ya la medida de seguridad que fueron tomadas por el director del centro penitenciario de Concepción. Iván, ¿qué tan grave es lo de Turrini, Iván? Quiero entender la situación. Y su defensa está tratando por todos los medios de lograr que lo trasladen. En realidad, que lo regresen a la agrupación especializada, donde ya estuvo recluido mucho tiempo, o que se lo lleve a Viñascue. Incluso filtraron un audio del subcomisario Guido Amarilla, quien es el jefe de reclusorio de la agrupación especializada. En el audio, el subcomisario le informa a Turrini que llegó a la policía una amenaza de muerte. Y en ella, el subcomisario le dice a Turrini, bueno, manejamos la información de que se te quiere matar. Y nosotros vamos a tener que informar y hacer todo lo necesario para que tu vida no corra riesgo. Y también porque acá dentro de la agrupación, tu vida aparentemente corre riesgo. Y después de eso, él había sido trasladado a la agrupación especializada. Está en Concepción. De hecho, hace ya más de un mes, la última vez que se pidió fue en mayo, junio, julio, hace casi dos meses, que ya se había pedido oficialmente. Y ese audio, o sea, más allá. Ese audio ahora sale. Y ese audio es real. El comisario no ha desmentido ese audio. No, no, se entiende que es real. Se entiende que es real porque ahora está. Si maneja la policía un dato como eso, no se puede ningunear, sobre todo después de lo que dijo ayer la abogada. De hecho, ese habrá sido el elemento que llevó a su traslado de la agrupación especializada. Lo concreto es que la defensa de Turrini quiere que lo devuelvan a la cárcel militar o a la cárcel policial. Y ahí para explicar lo que dijo el viceministro, ellos tienen competencia dentro de las 20 cárceles para mayores que hay en Paraguay. O sea, ellos le pueden mover administrativamente nomás. El director general de establecimientos penitenciarios puede decir, bueno, que Turrini se vaya de la cárcel de Concepción a la de Cambrieta. Eso no hay problema. Pero Turrini quiere pasar al sistema penal policial o militar. Agrupación especializada de Iñacuil. Donde él se va a sentir más seguro, me imagino. Pero para eso sí ya debe intervenir una autoridad judicial. En este caso entiendo que ya debe ser el juzgado de ejecución. Es un juez el que... Iván, tengo otra pregunta. A ver. Yo no sé si fue este año o el año pasado que sacaron a toda o a la mayoría de los que estaban, por ejemplo, en la agrupación. Pero quedaron 11. ¿Todos EPP? No. Está Jaime Franco ahí adentro. Jaime Franco, todos EPP y Jaime Franco. ¿Por qué? Hay alguien más aparte de Jaime Franco. Yo, a mí me pasaron la lista, no la estoy... Mi mente ya está bajada. No es así tu receptáculo robotístico que vos tenés. Pero Iván, ahí no están solo los del EPP. Estaban los del EPP y Jaime Franco. Por los del EPP e incluso por Jaime Franco. ¿Y por qué Jaime Franco sigue ahí? Porque el Ministerio de Justicia aparentemente no quiso admitirlo. La policía envió tres notas pidiendo el traslado de Jaime Franco y el entonces Ministro de Justicia, Daniel Benítez, había contestado a la policía de que ellos también lo consideraban un tipo peligroso para el sistema penitenciario. Por eso no lo habían trasladado. O sea, no es que Jaime Franco y los del EPP se quedaron porque la policía quiere. Es porque en el Ministerio de Justicia no lo admitieron. Los del EPP por una cuestión de seguridad y Jaime Franco porque aparentemente el pedido rebotó. Precisamente habíamos averiguado ese dato la otra vez. Nos decían que hay tres notas enviadas desde la policía al Ministerio de Justicia pidiendo el traslado de Franco. Ahora, explícame por qué el hermano de Bach y Núñez está en la prisión militar de Vina Jorge. Y esa ya es una decisión judicial, Mabel. Ahí ya hay que preguntarle a la jueza. Entonces tenemos presos que no se pueden morir y tenemos presos que se pueden morir. Pero por supuesto. La otra vez, esto por lo que se tiene que entender, no es que la policía o el director de establecimientos penitenciarios... ¿Quién decide eso? Claro, eso se decide a nivel judicial porque mediante orden judicial se van a la cárcel. Un ejemplo, la otra vez. Luis Alberto Riar, el ex ministro de Educación. Él está también ahí. A él lo enviaron directo a la agrupación especializada. La jueza que firmó ese oficio decía por medida de seguridad porque se trata de un ex integrante del Poder Ejecutivo. O sea, así se suele argumentar cuando se envía a determinada persona. ¿Hay presos VIP? Claro que lo hay. El ex ministro Enzo Cardoso. Sí. Él está en Miñacue. Él era ministro Ñoño Núñez. El gobernador está en Miñacue. ¿Por qué ellos sí, por ejemplo, pueden gozar... De los privilegios de Miñacue, donde tienen hasta cancha de tenis. Cárcel es cárcel, pero... Creo que tienen biblioteca y todo. No se van a comparar los sistemas penitenciarios de uno con lo del otro. No es lo mismo. Lo que queremos entender es por qué algunos privilegiados están en un lugar y los otros, pese a amenazas que salen... Sí. O vos estás diciendo que le grababa un comisario confirmándole a Turrini que llegaba una amenaza de muerte sobre él. Criterio estrictamente judicial. No, él, el chabolay de la esquina. Claro, criterio estrictamente judicial. Son los jueces los que ordenan los lugares de reclusión. ¡Ap!